Bueno chicos como están, estamos acá en Roblox en High School Como están, estoy bastante guapo como pueden ver Bueno les voy a enseñar como decir la medalla de este juego Bien, primero tendríamos que venir a hablar con Faye Si no están cerca le dan acá a Go to Put Y bien, tendríamos que hablar con Faye Y nos va a pedir que tenemos que agarrar 12 nudes alrededor de todo el mapa Chicos, les voy a enseñar las ubicaciones ahora mismo chicos La primera la tenemos por acá cerca de la escuela Obviamente iré haciendo cortes No lo voy a hacer todo seguido Porque si no este video duraría un montón chicos Bien, por acá tenemos uno de los que necesitamos Como pueden ver a la entrada de la escuela más o menos Le damos ahí y ya tenemos el primero chicos Perfecto Bien chicos, el segundo lo tenemos adentro de la escuela chicos Nos venimos por acá del lado de Classroom Perfecto Y lo tenemos en esta primera puerta de por acá Que es Janitor Entramos y acá tenemos el siguiente nude O lo que sea eso, como una estatua podría ser Bueno chicos, el tercero estaría yendo para el otro lado Donde fuimos antes Para esta zona de por acá Y tenemos que entrar al Auditorium Chicos, bien Entramos por acá Rapidito Y tenemos que irnos hasta el fondo de todo A ver, vamos por acá Y ahora ya estamos muy cerca de conseguirlo Acá lo tenemos chicos Perfecto El tercero conseguido Bien chicos, el cuarto lo tenemos atrás en el patio de la escuela Nos venimos por el campo de fútbol Y, uy, uy, esperen que me lo pase Lo tendríamos acá atrás de estas, como se llaman, gradas Ahí tenemos el cuarto chicos Bueno chicos, el quinto lo tendríamos al lado de la escuela Como pueden ver en este cartel acá rosa Acá lo tendríamos chicos El quinto, perfecto Vamos con el sexto Bueno chicos, el sexto lo tenemos por acá Tomen de referencia, por ejemplo, este edificio naranja con gris Y acá tendríamos el sexto en esta, digamos, como pista de skate Bueno chicos, la séptima la tendríamos en este callejón Que está muy cerca del spawn chicos Como pueden ver, estamos muy cerca del spawn Así que simplemente se tendrían que ver por acá Miren, les dejo estos edificios de referencia Bueno chicos, ahora nos tenemos que meter a este lugar de acá Que se llama, ahí lo tenemos Vive run, perfecto Nos metemos por acá chicos A ver, que no puedo entrar O por acá no se entra Se entra por el costado, ahí, ahí, ahí Bien, lo que tenemos que hacer ahora es venirnos por acá Subir estas escaleras chicos Perfecto, ahí lo tenemos Y ahí tendríamos la octava pieza Perfecto Y bueno chicos, ahora nos tendríamos que ir a la playa Que está atrás de la escuela Si aunque no cargue, esta es la escuela Y atrás estamos acá Y bien, lo que tendremos que hacer Una vez que hayamos llegado a esta playa Ahí tendríamos la siguiente pieza Chicos, perfecto Ya faltan poquitas Y bueno chicos, ya les mostré la ruta De cómo venir hacia acá Y acá tendríamos la décima pieza Chicos, perfecto Y bueno chicos, ya les mostré la ruta Acá tendríamos la onceava pieza Chicos, ya falta una sola más Y bien chicos, la última pieza la encontramos En la tienda esta del spawn Que se llama Pikes and More Y por acá tendríamos la última pieza Y ya tendríamos lo que viene siendo La medalla para Faye Ahora nos venimos por acá Y le damos a claim Y ya tenemos la medalla de este juego Si les gustó, suscríbanse Y nos vemos en un próximo Dejan su like también Y nos vemos en un próximo video Chau! Chau!